...que es pintar, dijo que sin ningún problema. Así que vamos a dar la bienvenida a todo un cafetero que ha trabajado tanto en España como fuera, en Holanda, en Francia y sobre todo, abonado de Leganés y que pinta como Los Ángeles. Ese es Sonsione. Excepcional. Bueno, y recordad que es tu página web, Sonsione.com. Por cierto, vamos a dejar Sonsione trabajar, tiene más o menos una hora, ya lo ha dejado todo bastante interpilado, pero ha dicho el nombre a las preguntas, tiene todo nervioso, así que vamos a dejar de trabajar y a lo suyo. Estoy viendo aquella con el lado de tirar una palabra, ¿eh? Luego, por cierto, luego de marcar el balón, soltaremos dos camisetas, salen muchas preguntas al final de la presentación y que los acierte, subirá aquí y se llevará una de la primera recreación, que muchos de vosotros la tenéis, y también de la segunda, que veo había alguna, de la nueva, de la roja y de la negra. Por cierto, no nos falta nada a nosotros, a parte de belleza, gente de la que te casaran. Algo nos falta. Algo nos falta. Algo muy importante, algo con mucho sentimiento. Y a ver qué hay para acá. A ver, a ver qué puede ser. La camiseta, efectivamente, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Ah, el pequeñín, el pequeñín. Muy bien. Aquí tenéis vuestras camisetas para un poco de color. Ayuda para ella. Ayuda para ella también. Vamos a ponérnosla dentro de un ratito, pero vamos a coser un poco de aire y vosotros un poquito de ritmo. Y para eso vamos a presentar a las personas que son de veganes, muy humildes, muy modestas, muy buena gente, sobre todo, pero encima de todo, unos cantantes por algo a un piro que luego, dentro de un ratito, a las 11 van a tocar, en la... ¿Están preparados? Sara, ¿tú los has visto? ¿Están preparados o no? Sí, sí, creo que ya está por ahí. Pues vamos a dar paso al descuido. Bueno, pues vamos para esta gente con la ganancia de nuestro barrio, ¿no? No sé si desaparecemos un poco. Con eso es para hacer para nosotros los que hayan contado con nosotros hoy. Le vamos a hacer un temita para toda esa gente que se bate el cobre ahí en el campo. Y a ver si este año somos capaces de subir la segunda, que seguro que sí. Porque esto es un sentimiento de dinero. Y como dice la frase, que nadie nos quita este sueño. Este sueño no lo va a quitar nadie, ni un pueblo ni otro. ¡Que somos los de ganes! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Esto pasó la peña, fíjate. Vamos ya! Vamos ya, fíjate. Vamos ya, fíjate. Vamos ya, fíjate. Vamos, señor. Vamos. Yeah. que no dejes resanar de la batalla se nos pasa en la vida que no lo dejes resanar pero para ti si si no vienes tú si no te encuentro yo hay que no llevar el jet si no vamos a volver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!